Conoce nuestro servicio CPEM en Credit Simple, financiamiento sin inicial para comprar tus electrodomésticos. Cuentas con un plazo de 1 a 18 meses para pagar, con una tasa competitiva y fija durante el tiempo de tu crédito. Recibirás dos meses gratis de cable activa por el financiamiento de una TV. Para más información visita nuestras oficinas o llámanos al 809-686-2376. CPEM, Credit Simple.